La División Internacional del Trabajo Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos Pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo Quienes ganaron lo hicieron gracias a que nosotros perdimos La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra Usupada por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza El desarrollo desarrolla la desigualdad De una manera tan dramática que le puede asustar El ingreso promedio de un norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos 120 millones de niños en el ojo del tornado Cada minuto muere uno de enfermedad o de hambre asesinado Entre 280 millones de latinoamericanos hay afines del 70 50 millones desocupados 100 millones son analfabetos La mitad vive en espacios infrahumanos Los tres mayores mercados de América Latina No igualan sumados el consumo de Francia Estando mucho más poblados Hay algo de lo que el sistema no se ha percatado La industrialización siembra desocupación El sistema vomita a humanos Misiones norteamericanas esterilizan mujeres para que no vean Que esta tierra podría brindar a todos lo que a casi todos niegan Son secretas las matanzas en América Latina Cada año estallan silenciosamente tres bombas de Hiroshima Los herederos de Mantus matan a los medicos antes de que nazcan McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas Los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación Pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación Para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión En América Latina resulta más higiénico y eficaz Matar revolucionarios en los úteros de su mamá En Latinoamérica la gente falta en vez de sobrar Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica Paraguay 49 veces menos que Inglaterra Perú 32 veces menos que Japón Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador Sus pretextos ofenden la inteligencia Sus intenciones causan indigración La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros Al identificarse con tranquilidad y orden la derecha razón tendría Al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías Tranquilidad de que la mesa ambienta en gusta a la injusticia Perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás Por lo que fue y contra ello anunciando lo que será Es obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista Proponiendo evitar nacimientos en tierra vacía Diciendo que pasa capital donde abunda pero se desperdicia Llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas Convocando reformas agrarias con los latifundistas Pidiendo justicia social a las oligarquías Decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan Llamando a la opresión estilo occidental de vida Llamando a la opresión Llamando a la opresión Llamando a la opresión Todos elbrinito de parges Atropeando la niemtı Por el libro de Marco Polo Primieron la cabeza Los rayos detigieron la holura Recuerden ser hoy especial, no digas que buscaban nuevas culturas dominantes Si a la religión no traban, los ocho ciclos de guerra Y desde lo que no te he sabido, el soqueo de sus guerras En la tierra del reino de Castilla, disfrutando sobre la tierra Atención y estoy esclavizando el nombre de la iglesia El reino de Castilla, disfrutando sobre la tierra El reino de Castilla, disfrutando sobre la tierra Comparando la fe de cristiana y robando riquezas La codicia de capitanes de granos, los derrubó a la selva Lantándose a la conquista, espectaculares, botellas de tierra El oro arrancado de Castilla, pagó los viajes de Colón La población de las islas, no pagó más tributos, desapareció Algunos han disparado a lo que los blancos les traían por destino Suicidados en Manta y matando a sus hijos En el ohnimo que esto lógicó, decidió en la conciena Enzúmate tus ropas y brazos, sus armas de guerra Les Trován Iones y Caballos, dan viene su cielo Vele un torno, rodando elucón Seguen los tiros, por inc DANCIARDIGOS Molrato en México Comerco en mi casa saliós, mi hermosidad diarios, contagiado como plana de vicar, el timón de la llanta, como el lleno castigo divino, abrazo de la igualdad, parecía como montas, ante el mar de las nuevas. ¡El fruto de la espada! 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 Una ciudad monedada, no sabía tormenta, por la pintera y el frío Es una vida venida, y esta existida colonia en América O sea, si solo le dejo a morirá, no va a haber fallado Es una vida venida, y esta existida colonia en la ciudad Que va a haber dado el mundo, y lo que me lo tiene Llevaros los costos con él, y nadie que se muerda Que va a haber dado el mundo, y lo que me lo tiene Llevaros los costos con él, y nadie que se muerda La ficción de la ilegalidad, aparaba al hibrio La explotación de su realidad Lo de hecho es grado Arreglado, lo atrapado en su producto Las palabras son de hierro, que se me perdió La mujer se muerda, que se muerda Que va a haber dado el dinero, y lo que me lo tiene Llevaros los costos con él, y lo que me lo tiene Llevaros los costos con él, y lo que me lo tiene Llevaros los costos con él, y nadie que se muerda Y si no ha sido el médico, más pobre que hoy Pero en la que me lloró, me subieron Pero en la que me lloró, no descubrió una mierda Ocaso no le peguen en el mundo, quienes siguen pagando La historia ha sido un arma de los poderosos Para perpetuar el status quo Sus amarillentas y amarillistas páginas Cuentan muchas veces solo lo que interesa A las plumas de los tiranos y sus lacayos Y viene a ser el brazo cultural De esta sociedad autoritaria Envenenando a nuestros pueblos con el virus de la desmemoria Y mostrando como un destino infalible La opresión del hombre por el hombre El gris progreso de la civilización Fundamentada en una lectura fatalista De las teorías darwinianas de la evolución Pasada en la lucha por la supervivencia del más apto Para quienes soñamos con una sociedad libre e igualitaria Es necesario entender a la historia No como un destino manifiesto No como una cadena interminable de amos y esclavos Sino como un proceso en el que la producción La civilización y la tecnología Van de la mano en la sistematización De los métodos de control Que hacen de la vida un evento morir A través de los medios masivos de comunicación Se manufactura el consenso de la sociedad Para garantizar el continuo progreso Hacia la autodestrucción De la maquinaria capitalista Este panfleto es en si mismo un fin y un medio Una búsqueda interminada de coherencia En un mundo de incoherencias Un intento, una aventura De escribir la historia de los perdedores Que nos negamos a empuñar las plumas de los poderosos Y aportamos a iniciativas autodictivas Para transmitir sueños y rabia Al mismo tiempo que construimos trincheras lúdicas contra el sistema Busca enterrar las mentiras con las que nos amorazaron en la escuela Donde nos prepararon para una vida de espectadores Donde nos enseñaron que solo los partidos hacen política Que solo los artistas expresan Que solo los vencedores escriben la historia Que solo la televisión habla Que solo el trabajo dignifica Que solo un falso dios decidirá el día en que la miseria acabará Es uno que busca aprender del pasado Y enarrolar esos fracasos como puños cerrados contra las injustices Es una sociedad autoritaria Buscarnos en una historia en la que hemos perdido Para que ahora seamos los perdidos quienes estudiamos la historia Auro Preto y Minas Geray Son solo una pequeña muestra del nefasto destino Que se repitió en toda Latinoamérica Música 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 únicos que conseguían trabajo en estas inmensidades arrasadas o abandonadas. He visto los escombros y los agujeros, los pueblos fantasmas, las vías muertas de la Nitrei Railways, los hilos llamudos de los telégrafos, los esqueletos de las oficinas alitreras despedazadas por el bombardeo de los años, las cruces de los cementerios que el viento frío golpea por las noches, los cerros blanquecinos que los desperdicios del caliche habían ido hirviendo junto a las excavaciones. Aquí corría el dinero y todos creían que no se terminaría nunca, me han contado los lugareños que sobreviven. El pasado parece un paraíso por oposición al presente y hasta los domingos que en 1889 todavía no existían para los trabajadores y que luego fueron conquistados a brazos partido por la lucha gremial, se recuerdan con todos los fulgores. Cada domingo en la pampa salitrera, me contaba un viejo, muy viejo, era para nosotros una fiesta nacional, un nuevo 18 de septiembre cada semana. Y Quique, el mayor puerto del salitre, puerto de primavera, según su galardón oficial, había sido el escenario de más de una matanza de obreros, pero a su teatro municipal, de estilo Belepot, llegaban las mejores cantantes de la época europea, antes que a Santiago. Y Quique, el mayor puerto de primavera, antes que a Santiago. Quique, el mayor puerto del peruano solución al continuante. Y Quique, el mayor puerto de primavera, antes que a Santiago. Quique, el mayor puerto de la zona de la oposición. Ese era grosso veros y 27 travos Y los de tierra seguían sacrando Y los de siempre seguían en sus manos El más simple incontendido de sangre Solo queda el recuerdo y el hombre de la vida Venía de él sin chile y ocupado Me acuerdo de este peligro y no me vuelvo en el colapso Pero los ganadores se habían sido derrotados Pero ese gracioso que las heridas compran De este peligro y no me vuelvo en el colapso Y el otro día en el combate Y el mundo se habrá desplazado Falando de ese peligro y no? Pero sus caminos son rollares y nada se han cerrado Y nuestra tierra sigue sangrando Y los de siempre seguían en sus manos El más simple incontendido de sangre Solo queda el recuerdo y el hombre La estructura colonial en nada ha cambiado Nuestras lágrimas riegan el suelo que mañana gritará emancipado Nuestras lágrimas riegan el suelo que mañana gritará emancipado Nuestras lágrimas riegan el suelo que mañana gritará emancipado Nuestras lágrimas riegan el suelo que mañana gritará emancipado Nuestras lágrimas riegan el suelo que mañana gritará emancipado ¡Gracias! 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 Sueñan las pulgas con comprarse un perro Y sueñan los nadies con salir de pobres Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Y aunque les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O empiecen el año cambiando de escoba Los nadies, los hijos de nadie Los dueños de nada Que no son, aunque sean Que no hablan idiomas, sino dialectos Que no profesan religiones, sino supersticiones Que no hacen arte, sino artesanía Que no practican cultura, sino folclor Que no son seres humanos, sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino número Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja De la prensa local Los nadies que cuestan menos Que la bala que los mata ¿Por qué no? Sí, pero también Tiene el cementerio, un minero y todo muerto por el capital Campo atractivo, convertido en desgracia, alquilado del mercado internacional Tiene la raza por el monocultivo, vestido al minuto en la sala, en cabizos feudales Los talleres los ríos de cada asalariado, devolvamos menos que los malos que los botanales Todo venga en esta enfermedad, interminado es el maldito que a la libertad La obra de los conquistadores es continuada por los fondos monetarios Mano de obra barata y de acuerdo a los que han dicho el mercado Sociedad de consumo, una fiesta con pocos invitados El progreso es una travesía repleta de naufragios El sistema está en guerra con los niños pobres que han creado Que educados pueden consumir lo que la misteria les ha negado El hambre los obliga al robo o a la prostitución La realidad les llega a lo que les ofrece por televisión Tengo seguidos organizados por los delitos que perder Por un mundo nuevo viviendo injusticia Combien con la comun faria de naufragios Negative a una represión horizontal Autorvención, libertad y a nuestras comunidades Para dar respuesta, apropiadas y estremidades Esto yo será apropiado por los mandavales Yo no de mirar no de silencio Le daré las combinaciones No daré la alegría o la autolonial Que valemos menos que los malos que nos matamos Que valemos menos de la arena de sabiduría Que el final es el convicto, cielo y libertad Recuerden de la saboncilla con dos Y el oro es pedazo y la solidaridad Sigo a sospechón, el Libro y el giro criposo El genuático, matimos por la diversidad O el sospechón, el mundo se lo quiere Y la razón, la razón en las otras sociedades A todo el maracuyo, no te va a llegar a un euro Reconoce mi deza, nunca iré a sución Conciente la azuz, como la estrellada Con lo que vas a ser contemplada en la acción Conciente la azuz, como la estrellada Saber en el comandante de la nueva sociedad ¡Suscríbete! 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 Hasta que los oxidados engranajes dejen de crujir, hasta que las horas del reloj nos dejen de contar, hasta que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. Gracias por ver el video 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 Muerte Y apelo a los